Bueno, hemos estado colaborando el día de hoy en el partido Liga Boca Junior y en el cual hemos podido percatarnos de la gran cantidad de vehículos que hacen uso indebido del espacio público. Están estacionados en los parterres, están estacionados en las veredas. Pues hemos procedido a retirar estos vehículos y obviamente a sancionarlos. Ya que recordemos que estos espacios son para los peatones y obviamente no se deben utilizar como estacionamiento. Tenemos que ordenar a la ciudad y parte de ordenar a la ciudad es justamente que los conductores respeten el espacio público.